Más y menudo Curcio, buenas tardes, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal por ahí por la plata? Hola Miguel, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Yo bien, aquí, dispuesto en una tarde primaveral, cuando son aquí las 19.15 horas, allí son las 14.15. Exactamente, exactamente, 14.15 horas. Te agradezco muchísimo la presentación y la amabilidad que tienes en tenerme de nuevo en vuestro programa. La verdad, es un absoluto honor estar aquí de vuelta, bueno, retomando la charla que tuvimos allá por febrero con motivo del libro El Cine Fragmentado. Para mí es una gran idea, ¿quién sabe si algún día nos encontramos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya sabes que dice el dicho que no hay dos sin tres. No, por supuesto que no. Como también dice el dicho, siempre es una primera vez. Absolutamente, sí. Repito, enhorabuena. Otra cosa, ¿qué día tenéis por allí, por la plata? ¿Cómo se está ahora por el Parque Saavedra? Bueno, en principio, desierto de gente, porque sabes que estamos atravesando una cuarentena absolutamente estricta por la emergencia sanitaria que es de público conocimiento. Y tenemos un día gris, un día otoñal, húmedo, como caracteriza aquí a mi ciudad, a la ciudad de La Plata. Y es un día brumoso, nublado, gris, con alguna leve llovizna, que es el clima que ha estado pintando un poco el paisaje de nuestra ciudad en los últimos tres o cuatro días, te diría. Bueno, por aquí se intercala completamente temperatura de 30 grados con días como el de hoy, de 24 grados. Pero así es la primavera madrileña, la primavera... Ah, no sabes cómo te envidio. Bueno, pero cuando vos, como decís ahí, estéis en diciembre, nosotros estemos atraídos de frío y con las calefacciones a pleno rendimiento, vosotros estáis ahí tomando el sol y a lo mejor, espero que haya pasado todo ello estando en la piscina o en la playa. Cosa que nosotros estaremos aquí bien abrigaditos y hipertrechados contra... ¿Quién sabe si este invierno...? Me gustaría que nevara este invierno, María Ángeles. No, ¿no te gustaría que nevara? Pues a mí sí que me gustaría un poco que nevara. Recuerdo la famosa nevada del 2010. O con lluvia y con frío y ahí hubo otros, pues fíjate. En pleno verano. En fin, son cosas de los hemisferios. Absolutamente, sí, sí. Que vamos con la primera pausa. La guía fundamental, una antología cinematográfica. ¿Consideras más y menos que los espectadores que asisten hoy por hoy a una sala cinematográfica están adormecidos? Bien, Miguel. No precisamente te diría. Si bien cierto sector de la industria suele perseguir un esquema reiterado que se puede visibilizar factiblemente durante las últimas décadas mediante una fórmula sumamente exitosa que consiste en poco riesgo artístico y grandes efectos especiales que solamente buscan el rédito económico. Y esto responde a como parte del aparato publicitario que el sistema de estudios avala y se vincula al gusto del espectador contemporáneo con una estrategia publicitaria por demás extensa que lo que explico no es más ni menos que un fenómeno característico del citado relato postmoderno y que se evidencia en esta anodina, te diría, repetición en la que se ha visto sumida a Hollywood. Pero en lo personal, si tú me preguntas, yo prefiero pensar que siempre existe un refugio para el cine pensante y para el espectador inquieto, por supuesto, que se atreva a enfrentar a una película para cuestionar las propias convicciones, ¿cierto? Yo es que creo y siento mucho añorar el pasado, pero eso sí. La segunda o tercera época dorada del cine fue a partir de los años 70, ya venía muy bien 50, 60, 40, pero fue la segunda mitad del siglo XX, ¿no? 70, 80, 90, se quedaba un peliculón extra a todos los niveles, ¿eh? Bueno, recuerda que lo charlamos en el primer encuentro que tuvimos, en donde yo te comentaba que este cine vanguardista que surge en los 60 y 70, tenía ese espíritu de cuestionamiento que te acabo de comentar, justamente porque cuestionaba las reglas tradicionales y los valores imperantes. Creo que de eso se trata, te diría, la clave para evitar cualquier tipo de adormecimiento, Miguel. Sí, sí, te digo, la época dorada del cine, pero a nivel, no solamente Hollywood, sino español y todo, salvo raras decisiones, salvo evocoteos, como por ejemplo Mal Adentro de Aminábar, hablo en español. Mal Adentro de Aminábar, con Javier Bartén. Sí, impresionante. La historia de Ramón Santredro. Sí, exacto. Yo me he leído el guión y confulcaron. Confulcaron, y también obviamente la música. La música es preciosa, madre de Dios. Fantástico cineasta. Muy bueno. Cineasta Aminábar. Que además se estudió aquí, en donde yo hice mis estudios, en los Escolapios, en los Paras Escolapios. Estudio aquí en Getafe. Ah, qué bien. Y después las películas de Angodoro, en fin. Pero después les digo, yo es que, en fin, para mí, te voy a repetir, la época en todos los géneros, el género infantil, el género de todo, fue a partir de 60, 70, hasta terminar el siglo pasado. Muy impresionante. Bueno, ustedes tienen un auténtico equipo de estrellas, por así decirlo, un all-star. La cantidad de realizadores cinematográficos surgidos después de la caída del franquismo, con la llamada movida under madrileña, desde Pedro Almodóvar, José Luis Cuerda, Fernando Tueva, José Garcí, bueno, Saura, Vigas Luna, por supuesto, mucho antes, pero el mismo Aminábar, que acabamos de mencionar. Una calidad y cantidad que hacen, para mi gusto, el cine español uno de los más exquisitos. Y también el cine argentino, porque muchos directores y muchos actores argentinos vinieron aquí a estar aquí en España. Y te pongo a todos niveles, no solamente a nivel teatral, sino a nivel cinematográfico. No, a nivel cinematográfico, la trayectoria que en el cine español ha desarrollado un Miguel Ángel Solá, un Leonardo Sbaraglia, un Ricardo Darín, un Federico Lupi... Bueno, palabras mayores. Sí, sí, sí. O sea, el cine argentino ha tenido una gran presencia aquí en España, y muy importante. O sea, está en la historia de la cinematografía española. Absolutamente, absolutamente. Existen semejanzas entre el cine de autor y el cine independiente. ¿A qué se llama cine de autor? ¿Y qué son las marcas personales? Bien, sí, efectivamente, Miguel, existen similitudes entre cine de autor y cine independiente. A ver, si nosotros consideramos el cine de autor como aquel en el cual el director tiene un papel preponderante y su libertad a la hora de rodar es ilimitada, nos encontramos con una corriente de films en donde el autor va a escribir sus propios guiones, y esta libertad es la que permite al cineasta expresar de forma personal la creatividad y plasmar su huella personal. ¿Qué quiere decir? Sus sentimientos, sus inquietudes, todo aquello que forma parte de su cosmovisión será representado en la pantalla. Y esas son justamente las marcas personales, que no es otra cosa que la mirada del mundo o un determinado tema que se pueda rastrear común, película a película, a lo largo de la carrera de un realizador. Entonces, estos conceptos formales acerca del lenguaje y hablando de cine de autor, y si nos retrotraemos a la escuela cayerista nacida en Francia junto con la teoría de autor, aquella corriente que propulsó la independencia porque filmaba con cámaras livianas, abajo costo. Bueno, esta es una de las características que podemos ver espejadas en el cine independiente y también si nos remitimos a la fuente de su financiación. O sea, la independencia, cinematográficamente hablando, parte de prescindir del sistema de estudios. Es decir, poder filmar desligado de los esquemas restrictivos de la industria. De manera que, respondiendo a tu pregunta, Miguel, ese resguardo ideológico y las marcas personales, según mi punto de vista, se emparentan en ambas definiciones.